¿Qué es la obra de la ciudad? Esto empezó en el mes de agosto, son cinco meses y medio, pues estamos con afectaciones económicas y esa es la parte, digamos, mala de esta obra, que no se cumplieron los plazos que se habían establecido. Por el otro lado, pues vemos una buena infraestructura y que va a ser de gran utilidad y de gran duración para nuestra ciudad. Se supone que para fin de mes va a estar lista la calle Virrey de Mendoza, eso es lo que nos tienen comentado la autoridad y los constructores de la calle. Sí, les pedimos que nos hagan el favor de venir a visitar, que conozcan las calles, con calles banquetas más anchas, van a poder caminar mejor, va a haber condiciones más seguras para que caminen, transiten por estas calles y que visiten nuestros comercios. Y que se acuerden que es muy importante comprar en negocios establecidos, porque pues somos los que generamos la economía formal, los que pagamos impuestos y que con este dinero pues se beneficia a toda la ciudadanía en obras y servicios. IM Noticias